Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, me haré compañía a mi soledad Y lo que es felicidad, serás grandes malas, no las creo que puedas perder Y se va muy largo, y tantas tres malas, y en la luna me puedas perder Yo pienso en la nada, de amor de todo, buscar a mi modo por ti Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi madre? ¿Dónde se me ha escondido en su alma? ¿Dónde estará mi madre? ¿Dónde estará mi madre? ¿Dónde estará mi madre? Música Yo aquí traigo nada, voy a hablar de todo, búsqueme a mi modo continuar, y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejan que te preguntar. Música 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 Música